Hola, mi nombre es Rosy. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Agradezco mucho tu tiempo. En este video te mostraré cómo darle una nueva vida a un mueble viejo. He aprendido un poco con otros youtubers y con ciertas ideas que yo ya tenía de cómo darle una nueva vida casi a cualquier cosa que vayas a tirar. Siempre he sido una persona que recicla casi todo lo que puede. Es mi manera de ayudar al mundo y a la tierra. En este momento estás viendo una pieza de un mueble de tres piezas. El del centro y de las dos orillas era un mueble para televisión. Aquí yo voy a utilizar las dos piezas de las orillas. Las voy a unir y se convertirán en un solo mueble. En este momento puedes ver cómo se está utilizando una pistola eléctrica para pintar. También puedes utilizar una brocha. La única diferencia es la textura que deja una brocha. Pero si adhieres un poco de agua a tu pintura, quedará más ligera y quedaría súper bien. En lo personal, a mí me gusta mucho cómo queda con la brocha. Claro, es más rápido utilizar la pistola. Yo no podía esperar para poner este mueble dentro de mi casa. Yo quería que se secara rápido para ponerlo ya. En realidad quedó tan bonito que yo no podía creerlo. Yo no sé si sería el color. Simplemente es el mueble, que es un buen mueble. En su momento fue muy caro. Pero mira el resultado. Un mueble viejo convertido a esto. Está precioso. Yo me inspiré en un mueble, pero creo que me quedó mejor. Sí, voy a hacer un poquito así. Pero sí, me quedó mejor. A mí me encantó el color crema y cómo se ve en la entrada de mi casa. Especialmente con esa planta arriba. Es el toque perfecto. Yo estoy feliz con el resultado. Me encanta la pintura. Me encanta cómo quedó el mueble. Se ve precioso. O sea, dio un giro totalmente de color café oscuro a perla. Es precioso. Se ve espectacular. Yo me inspiré en un mueble que te voy a mostrar a continuación. Para ponerlo en mi sala. De hecho, iba a elegir este color que puedes ver aquí. Porque mi sala tiene decoraciones de mar. Pero preferí elegir algo neutro. Porque no sé si voy a cambiar pronto la decoración de mi sala. Pero ese color hubiera estado divino para esta área. De el área de mi casa. Lo que es la sala, la entrada. Y se ve, se ha visto hermoso. Pero quise elegir este color crema neutro. Por si hago un cambio de decoración. Pero este color está precioso. En cuanto lo vi, dije, quiero hacer mis muebles de esa forma. Me encanta la decoración de mar. Y yo estaba 100% segura que iba a utilizar ese color. Pero sinceramente no lo encontré en la tienda. Y yo ya quería pintar este mueble. Yo quería pintarlo y ponerlo dentro. Porque ya era tiempo de hacer algo. Como puedes ver, mis decoraciones son de mar en la sala. No tengo muchas. Son pocas. Es la decoración. Pero lo que hay, me encanta. Yo creo que toda persona debemos rodearnos de cosas que te gustan. Que te alientan. Que entras a tu casa después de un día cansado de tu trabajo. Y puedes mirar algo que te agrada. Que te gusta. O simplemente algo que sea agradable a la pupila. ¿Verdad? En este momento yo me despido. Agradezco mucho tu tiempo. Y dame ideas. Si gustas yo estaré subiendo un video cada semana. Hago muchos DIYs. Pinto muebles. Hay muchas ideas. Todo lo que tiene que ver con reciclar. Y dar una nueva vida. A las cosas que ya no utilizamos. A las cosas que tiramos a diario. Estaré haciendo cosas diferentes con telas. Con madera. Pintura. Si tienes alguna idea. Pásamela. Y aquí estaré poniéndola. Muchas gracias. No olvides darle like a mi video. Ponme en tus comentarios. Si te gustó. Y que te gustaría ver. Ok. Muchas gracias. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video